¡Suscríbete! ¿Por qué han estado tan distanciados? Últimamente nos ha estado tratando muy mal, Shirley. Y eso no... ¡No es amor! ¡No es amor! Sí, ya sé. Pero igual le preocupa que esté deprimida. Todos le estamos dando la espalda. Conociéndola, debe estar destruida. Pero qué raro. Porque no grita. No dice nada. Claro, eso es lo peor de todo. Lo normal es que mi mamá grite. Si está callada es porque realmente se siente mal. Pobre. Ya estoy lista. Mamá, ¿qué haces vestida así? Así es como una mujer como yo se viste para salir a bailar. ¿Vas a salir a bailar? No, voy al mercado así. ¿Y se puede saber con quién? Con mi papá. Está viniendo por ti. Ese hombre ha muerto para mí. Entonces, ¿con quién vas a salir? Sola. Nací sola y moriré sola. ¿Sola? Así es, como en los viejos tiempos. Yo nunca he necesitado de nadie para salir a divertirme. Su padre me ha hecho mucho daño. Y yo no soy de las mujeres que se queden en casa llorando depresiva. Mamá, mamá. No, no me parece. Mamá. Te prohíbo que salgas. Y mucho menos vestida así, mamá. ¿Qué has dicho? A ver, acércate. No te he escuchado bien. Que te prohíbo que salgas. Y mucho menos vestida. Anda para allá, oye. Así como tu padre hace lo que le da la gana, yo también voy a hacer lo que me da la gana. Voy a salir. Desde ahora soy una mujer libre e independiente. Mami, mamita, no te vayas. Ya te vas a amistar con mi papá. Además, no vayas a hacer algo de lo que después te puedas arrepentir. Mamá, además, vestida así, te expones a que cualquier hombre, a que cualquier hombre te falte el respeto, mamá. Johnny, yo sé defenderme muy bien. Además, no me vendría nada mal que me falte el respeto un poquito, ¿no? ¡Mamá! ¡Ah, no hables así! Sí, yo hablo como me da la gana. Su padre ha demostrado que no le importo. Así que yo tengo que conseguirme otro. Y si me quedo aquí, no lo voy a conseguir. Mami, eso sonó muy feo. Johnny, en esta vida, o se esclavo o se es martillo. Pero mamá, si sola vestida así y sola, van a pensar... ¡Que piensen, pues que piensen! ¡No me importa! Ya, no me esperen despiertos, ¿ah? Ya regreso tempranito con el pan. Mamá. Adiós. Mami. ¿Tú te has llamado alguna malcriada? ¿Yo? Naca la perinaca Porque afuera hay una como para sacarle la mugre, compadre ¿Qué? Mira, chiquita Hola, Petra, mi tricabosiva Se la arriesgo para ver quién le da curso ¿Pero quién es? ¿Qué hace acá? No sé, será un regalo del cielo Es un regalo, no se desprecia, compadre Así es, vamos a florearla Hola, flaquita ¿Por qué tan solita? Ya está haciendo su friecito, ¿ah? ¿Por qué no entras? Más bien, ¿no tienes así una amiguita tan rica como tú Como para que juguemos al cucurucho en nuestra suite? Hola, pues, flaquita, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Te comieron la lengua los ratones? ¿O eres muy tímida? No, no soy tímida Al contrario Soy bastante extrovertida ¡Bal Clerk, pañeamos ¡Bal fabricante! ¡Bal fabricante! ¡Bal fabricante! ¡T coco, pañeamos, pañeamos ¡L健space! ¡Ainocito! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué sorpresa te da la vida! ¡Ay, Dios! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa te da la vida! ¡Ay, Dios! 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 ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, Dios!